Bueno, esta es parte de la información que se registra a nivel internacional, algo que destacó definitivamente, robó la audiencia de muchas personas alrededor del mundo. Imagínese usted, un expresidente de los Estados Unidos, ser el primero en la historia en ser fichado en una cárcel de Atlanta y pagar 200 mil dólares, esto para poder estar bajo fianza en libertad. Y con esto se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos y ser vinculado también a manipulaciones en las elecciones del año 2020. Con esto, Donald Trump, antes de subir al avión, que lo llevara de nuevo a Nueva Jersey, dio declaraciones al mundo. Y estas son precisamente sus declaraciones después de abandonar la cárcel de Atlanta. Escuchen, esto es precisamente al momento que ingresa Donald Trump al área de la prensa. Muchas gracias por estar aquí. Realmente creo que este es un día muy especial, triste para los Estados Unidos, esto nunca habría pasado. Si desafías la elección, pues desafías una elección. Pensé que la elección fue una elección fraudulenta, una elección que no era, pues sí debería de tener todos la oportunidad de poder de esta manera también hacer lo mismo a lo largo de los años. Ya lo hizo Hillary Clinton, también Abrams u otros muchos más. Cuando tienes una gran libertad de desafiar, debes de tener la capacidad de hacerlo. De lo contrario, vas a tener elecciones injustas. Lo que ha sucedido es una injusticia ahora conmigo. No hicimos nada malo, yo no he hecho nada malo y todos lo saben. Nunca he tenido un apoyo y así también aplica a los otros lo que está haciendo, pues obviamente la justicia. Están tratando de intervenir y nunca habría sucedido algo así en este país. Esta es su forma de hacer las cosas y esto solo es un caso, pero hay otros más. Interferencias en la elección, así que quiero agradecer a todos por estar aquí. No hicimos nada malo en absoluto y tenemos todo el derecho, todos y cada uno de ustedes, en desafiar a la elección. Si creemos que ha sido deshonesta, que creemos que es muy deshonesta. Y esto es lo que ha hecho. Nunca ha hecho nada malo. Esto es parte de lo que ha indicado el expresidente Donald Trump antes de subir a su avión y regresar a Nueva Jersey. Después de haber estado precisamente, pues ingresado a una cárcel, ser fichado. Fotografía de frente, fotografía precisamente también de lateral. Esto es lo que ocurre ahora, primera vez en historia definitivamente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias!